El programa del día de hoy es muy especial y me gusta mucho porque me trae recuerdos de mi infancia, de mis costumbres, de mi cultura. Nuestro tema del día de hoy es el mal de ojo. Mi mamá me contó que a mí también me ojearon, aunque no lo crean mucho. Yo soy Joaquina Quiñones. Doña Joaquina es muy buena para que el ojo. Entonces nosotros la recomendamos. Alguien llegaba, cada niño enfermo dijo, vayan, doña Joaquina, da la vuelta, pregúntanla, va por detrás. Luego salió una sobrinita de mi esposo que estaba en el pleno de la hospitalizada. Como yo ya había tenido una experiencia con una niña que se me murió por eso y no se le manifestó como se manifiestan todos los... Esos síntomas le dieron muy diferentes. Entonces la niña se me murió. Entonces ya cuando después nos pusimos a pensar de que eso no era justo y mandamos a los papás de la sobrinita, mi esposo, a que fuera al pleno de él y sacara a la niña de allá para que doña Joaquina la jurara. No le dieron el permiso. Entonces el señor fue allá. Como él es bravucón, les exigió que si no la dejaban salir, tenía que ir, dejar que la señora Joaquina fuera a hacerle el tratamiento allá. Y así fue la señora Joaquina fue. Le hice las tres curaciones necesarias y la niña salió bien en esos mismos días. Gracias a Dios. Tengo 77 años. Llegué a Cali de la edad de 16 años. Todos mis hijos los he tenido en Cali. He estado como... Pues no quiere hacer popó, no quiere comer. Y ha estado maluquito. No quiere... No va a ser como acostado. Y yo pues lo traje acá. Pues yo lo llevo donde una señora. Ella me lo cura. Pero pues me recomendaron a doña Joaquina. Pero el niño estaba bautizado. Sí, él estaba bautizado. Y no le han cerrado el ojo. Pues esa vez que yo lo llevé, no sé. Yo como la verdad. Lo llevé donde... Cuando lo lleve se mejoró, pero pues otra vez está así. Ahora doña Joaquina, cuéntenos un poco cómo se transmite y cuáles son esos síntomas. Se transmite el ojo. Que a uno le guste un muchachito y a ese muchachito uno le hace ojo. Puede ser una niña de 15 años, puede ser una niña de 20 años. Si a uno le gusta y uno tiene ojos fuertes, la mirada fuerte, lo ojea. No es porque quiera ojearlo. No es porque sea enemigo del papá ni de la mamá. No, no, no. No. Antes... Cuando uno es más amigo de las personas, cuando más ojean los niños. El niño cuando está ojeado, lo primero que le da es diarrea. Después de la diarrea le subió una fiebre. Después de la fiebre le da... le da vómito. Y después de vómito, le da frío, dolor de cabeza y no come. Porque todo lo que come, lo vomita. Entonces uno lo mide, los deditos, y si un dedo tiene más largo que otro, está ojeado. Tiene una pulgada de ojo. Y no hay algo más. Soy el niño. Estoy segura de que hay algo. ¡Mi piedra! Sí, mi vida. Ya, ya. Doña Joaquina, ¿cómo se cura el mal de ojo? Y cuéntenos ese secreto. ¿Cómo lo cura usted? Con las tomas de ajo, aguardiente y ruda. Y rezando. Porque hay que rezarlo. Pero la oración sí no la puede decir. Bueno, doña Joaquina no nos quiso contar su secreto. Pero es válido porque uno no puede contar todo. Yo siempre he tenido una curiosidad. Y es saber si el mal de ojo ustedes lo clasifican por... Hay gente que no engorda nunca. Ya, ojo secador y la droga se lo pasma. Y es un flaco hasta que se muere. Ese es el ojo. Secador. Y el de 24 horas son 24 horas. De eso se puede morir cualquier niño. De eso se puede morir cualquier señora. De eso se puede morir cualquier señora. Y el de 24 horas. Este es el aguardiente, que esto no se le da a tomar a los niños, esto es como para su hijo, toma solito y verá que rico y se va a alentar y ya no va a estar enfermito ni va a volver para acá, ¿oyó? Bueno mi amor y ya cuando usted termine, cuando usted se termine esto, el trapo tampoco se lo puede quitar. A ver mi amor. Eso, el rey se va a tomar el remedio. Lindo, hermoso. Bravo. Ese niño es muy pichote. Ahora le voy a agua así que toma a la hora. Eso, y un premio para el niño. Rico, rico, rico y ahora le doy una nariz. ¡Más! Muy lindo, hermoso. Ay, precioso, un aplauso. Este niño es muy vicioso. Vea, vea que cosa tan viciosa, así está viendo usted. Tenga, el otro porque tengo, otro porque tengo. Un premio para el bebé. Buenas noches, una nariz. ¡Bravo! ¡Ahora sí, que venga la mamá! ¡Cómo se llama la mamá! ¡Hola, mamá! Los primeros días pues no dormía ni estaba comiendo. Ya después del primer, de la primera pues tratamiento que le hizo doña Joaquina, pues ya, ya durmió toda la noche, hoy ya desayunó y ya está mejor. Ya almorzó, ya está más, con más energía, ya juega. Ya lo siento, ya mucho mejor. Yo en el cuento del ojo sí creo. Y que hay personas que lo curan, sí. Hay muchas que curan el ojo. Entre ellas, doña Joaquina. Yo soy Joaquina Quiñones. Soy de Tumaco, nací en Tumaco. Y estoy muy, muy agradecido con doña Joaquina por seguir siendo esa mujer que conserva nuestros saberes ancestrales. Hola, soy Neylan Chico y esto es de carne y hueso. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.